¡Oh! Aquí el de aquí. No hay más. Y tiene 100 botones y bueno. Ahí puedo. Y además se ve que hace todo. ¡Oh! ¡Ahora, no! ¡No! ¡No! Y lo tiene el fiel, eso. Y lo tiene el fiel. Y lo tiene el fiel, eso. Y lo tiene el fiel. Y lo tiene el fiel. Y luego me dice el fiel. Y luego recuerdo que es todo lo que todavía te vas a pasar. ¡Eeeeh! ¡Ooooooo! ¡Ooooo! ¡Ooooo! ¡No me lo cambia ahora, tío! ¡Venga, ahí! ¡Hace falta ya! ¡Tengo un mola, eh! ¡No mola! ¡No, no hay nada más! ¡Tengo un cinturón ahí! ¡Tengo un cinturón ahí! ¡Tengo un cinturón! ¡Tengo un cinturón! ¡No! ¡Tengo un cinturón! ¡Tengo un cinturón con pollo, eh! ¡Mola! ¡Mola tener una mierda así! ¡Venga!